Hola, ¿cómo están? Soy Michelle Ramírez y el día de hoy les he preparado una ponencia sobre reconocimiento en redes sociales. Gracias por estar el día de hoy conmigo. Les mando un enorme abrazo a cada una de las personas que me acompañan de México, de Cuba, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de Perú y de muchísimos países más. Gracias por acompañarme el día de hoy. De repente en algunas otras de mis ponencias, en algunos otros congresos, seminarios, les he compartido más sobre hablar frente a cámaras, sobre desenvolvernos, sobre hablar con entusiasmo, mil y un cosas. Pero hoy yo les voy a compartir cómo es que creo el contenido una vez que yo ya sé hablar frente a cámaras. Así que esperando me hayan visto de repente en alguna de mis otras intervenciones, pues hoy les voy a compartir mis secretitos. Y si es que no me han visto en lenguaje corporal, pues al menos se van a llevar gran parte de mis herramientas el día de hoy, que a mí me sirven. Y el día de hoy he decidido compartir con ustedes para ver sus resultados. Aquí se las comparto. Imaginemos que tú quieres hacer un video, quieres hacer una clase, quieres hacer un webinar y ya no tienes ideas. A pesar de que a veces tenemos muchos conocimientos, pero es que a veces no se nos ocurren cómo es como que definirlo en un video, ponerle nombre a un video. Así que te voy a brindar una de las plataformas. Unas, son tres, que a mí me sirven pues cuando estoy en esos momentos donde las ideas andan medias nubladas. Y es una manera de que yo llamo de encontrar ideas infinitas. El primero es Quora, que es este de aquí. Tú vas a colocar una pregunta clave o una palabra clave y te va a arrojar el país y el idioma que está siendo ese buscado. Y también te van a arrojar ideas de lo que están buscando las personas. También está questiondb.io, que es este segundo. Y te va a servir mucho para generar ideas de temas para que tú puedas grabar tu contenido, crear tu contenido. Y el último es AmsterdamThePublic.com. Y este me gusta muchísimo porque lo puedes seleccionar a nivel país y a nivel idioma. Puedes colocar una palabra clave y te va a arrojar un mapa mental donde tú vas a encontrar muchísimas búsquedas que se dan en internet sobre un tema en específico. Así podrás hacer contenido que tú sabes, que las personas están buscando, que están solicitando y que ya tienen audiencia ese tipo de contenido. Ahora, para medirlo, puedes entrar para saber qué tanto están buscando este tipo de contenido. Uy, se me va. Te voy a compartir una herramienta que te sirve para medir el volumen. Lo voy a pronunciar tal y como se lee ya. De repente lo pronuncio mal, pero para entendernos en español. Es Ubersaguest. Y te sirve para colocar las mismas palabras claves que colocaste hace un momento en cualquier de estas plataformas que te explique arriba. Y te va a brindar el volumen de búsqueda. Tú vas a poder medir a nivel más exacto la magnitud de la audiencia que está solicitando este tipo de contenido en internet. Y pues así ya no solo te aventuras haciendo un video, sino pues te aseguras público y audiencia si lo haces bien. Aparte también está Google Trends, pero me gusta este bastante. Lo estoy probando hace algún tiempo y me ha servido muchísimo. Ahora tú ya sabes qué contenido hacer, sabes medirlo, sabes por dónde hay audiencia. Y te voy a brindar algunos tips que yo utilizo para ser más visible al contenido. A mí me gusta mucho la red social Instagram. Siento que tiene mucho potencial. Pero es que a veces solo subimos imágenes que son estáticas o subimos un video donde no hay muchas cositas que llamen la atención. Entonces una manera muy bonita de acompañar esos videos son con stickers. Y uno de los stickers o los paquetes de stickers que más utilizo son estos dos que están aquí. Son bastante simples, bastante delicados, no son tan estrambóticos ni llamativos, pero que te pueden servir para resaltar alguna información que tú estás dando en un video. Imaginemos que tú agarras tu celular y dices, hola, ¿cómo estás? Soy Michelle Ramírez y hoy te voy a acompañar en el Seminario Internacional Empoderamiento en el Mundo Digital con la Universidad Cubana Máximo Gómez Valle. Estaremos hoy a las 5 de la tarde. Ya, eso lo filmo, lo subo a una historia que dura 18 segundos y lo que yo quiero resaltar es que voy a estar con la Universidad Cubana Máximo Gómez Valle y que va a ser a las 5. Entonces, coloco de hashtag Cuba, coloco etiqueta de la Universidad Máximo Gómez Valle y al mismo tiempo utilizo un sticker, por ejemplo, de Limous Lay, que sea como un circulito que se mueve así y que resalta el dato que yo estoy colocando escrito dentro de mi video en una Instagram Story. Entonces va a estar bonito porque activas más sentidos a la persona que está viendo tu video. Ya no solo ve cosas en movimiento, sino también le pone esa onda como que más divertida, más cercana y damos ganas de ver. Créeme que sí. Ahora, ya sabes utilizar un poquito más las historias de Instagram, ya puedes medir al alcance de tu contenido y ahora para hacerlo a nivel profesional es necesario que tú tengas una introducción y un cierre en cada video que tú generes. Y para generar tus introducciones te puedo recomendar esta plataforma que se llama Render Forest, donde tú no tienes que saber nada sobre programación, tampoco tienes que saber sobre informática ni nada sobre el estilo, solo tienes que tener internet. Cargar alguna imagen, palabras claves y Render Forest hará su trabajo. Podrás generar introducciones, generar animaciones de tu logo o las cosas que a ti se te ocurren y como mejor le puedas sacar provecho. Render Forest tiene una versión gratuita y tiene una versión de pago. Entonces tú creas alguna animación, la descargas y la puedes juntar con un video que ya tienes previamente grabado para así hacer uno solo y que se vea mucho más elaborado y más profesional. Ahora tú tienes LinkedIn, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes contenido por muchas redes sociales y ya no se utilizan las tarjetitas de presentación que utilizábamos en el mundo presencial. Ahora todo es digital y te puedo recomendar Milkshake.app, que es una plataforma donde a ti te va a servir para tener ancladas todas tus redes sociales a diferentes casillitas que van a servir de hipervínculo para tus redes sociales y todo va a estar en un solo link donde al entrar al link más o menos se ve así. En esta parte izquierda coloque una captura de pantalla y ahí vas a encontrar plantillas para que lo único que tú tienes que hacer es colocar los datos que te piden las plantillas y cargar el hipervínculo, es decir, los links para Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, si en caso tengas. Y finalmente vas a tener como un landing page en esta plataforma que se llama Milkshake.app y que le puedes sacar muchísimo provecho. Entonces cada vez que tú estés en un congreso o un seminario y pidan redes sociales y tú tengas muchas redes sociales para que no se pierdan en los comentarios, tú compartes el link de tu Milkshake.app y al entrar van a encontrar una página web muy bonita, gratuita y con todas tus redes sociales asociadas. Ahora ya tienes Milkshake.app, ya sabes cómo crear tus videos, cómo buscarlos y quieres crear ahora videos cortos pero que al mismo tiempo llamen la atención para que sirvan de señuelo para que vayan a tus redes sociales. Yo te recomiendo que crees píldoras, también les dicen pastillitas, que son videos de menos de un minuto con información muy poderosa, de muchísimo valor, que tiene que ser el lenguaje nada técnico, sino como que sirva de aliviador, como su mismo nombre dice, una píldora, un aliviador para un malestar que tenga alguna persona. De repente en una píldora tú les puedes enseñar una canción sobre los pronombres, por poner un ejemplo. Si eres profesora de comunicaciones y haces tu introducción en Renderforest, cargas tu video de 45 segundos y haces tu cierre en Renderforest. Todo lo puedes unir en una plataforma que se llama InShot. Ahora, si las píldoras no las quieres hacer con video tuyo hablando, puedes entrar a magistro.com o a canva.com y crear imágenes. Una vez que creas imágenes que estén asociadas, imágenes muy asociadas al contenido que tú vas a decir en esos 45 segundos, te vas a tu celular, a la aplicación de grabación de voz y vas a grabar todo lo que tenga que ver con las imágenes que estás creando y lo que tú quieres compartir en esos 45 segundos. Luego entras a la aplicación InShot, que es muy fácil, cargas las imágenes, cargas el sonido, cargas la introducción que creaste en Renderforest, que te creó Renderforest porque tú no tuviste que hacer nada y el cierre que cargaste en Renderforest, lo juntas todo y tienes una píldora muy, muy profesional. Ya no va a ser solo un simple video. Por último, bueno, no tanto por último, pero antes de decirte mis mejores aliados en creación de contenido, te voy a compartir cómo tener una imagen profesional muy bonita porque recuerda que como te ven en redes sociales significará que te den clic o que no te den clic. Entonces, lo que tú puedes utilizar es Profile Pickmaker. Tú vas a entrar a Profile Pickmaker, vas a cargar una foto que te guste muy, muy, mucho, mucho. De repente te ves muy bien, muy, muy profesional, pero de la nada. Por acá no tienes un fondo que te agrade mucho, pero tampoco sabes Photoshop, no sabes editar. Ok, esta plataforma te soluciona la vida. Entras a Profile Pickmaker, cargas la imagen y te van a salir varias opciones gratuitas. De repente te ponen de fondo una biblioteca o te ponen de fondo una oficina o algún mosaico, alguna plantilla que tú puedas descargar y utilizarla como perfil profesional, como foto para tu perfil profesional y que no sea algo muy estático que parezca foto de documento de identidad. Y por último, ahora sí llegamos al final, porque me interesa que esta presentación, más que llenarte de contenido, que espero compartirte esta presentación, si tú me la pides por correo, yo te la hago llegar, es para que tú tomes acción con cada una de las estrategias que te estoy dando hoy, que a mí me han servido, que yo las uso y que te puedo decir que funcionan. Te voy a contar mis mejores aliados, ya para terminar y que tú vayas a aplicar las cosas. Y luego me puedes etiquetar en cada una de las publicaciones que hiciste en mis diferentes redes sociales y yo las estaré compartiendo también en mis redes sociales. Pues feliz y contenta de saber que te han servido las cositas que el día de hoy te estoy compartiendo. Uno de mis mejores aliados y que a partir de ahora también van a ser tus mejores aliados, es tener plantillas, para que cada vez que tú crees contenido no lo creas desde cero, porque es agotador. Entonces te creas plantillas para eventos, para publicaciones, para Instagram Stories, para diapositivas, para brochures. Entonces ya tienes plantillas con los colores de tu marca personal, con tu logo, con tu firma, con tu imagen y lo único que tienes que hacer es cambiar las letras del contenido, pues más nada. Tal vez por colocar algunas imágenes. Y una de las plataformas, unas de las que más me funcionan para crear plantillas es Canva, la segunda es Pick to Chart, porque no es tan usada y por ahí puedes diferenciarte más. Y también una última que estoy probando es Spark.A2. Es muy buena. Ahora, si a estas plantillas tú les quieres agregar imágenes, te puedo recomendar un banco de imágenes que tienen muy buena definición sus imágenes y la mayoría son gratuitas, porque a veces pasa que uno quiere la imagen, va a Google, descarga una imagen, para colmo la imagen tiene sello de agua y se ve fatal en una presentación que compartas imágenes con sello de agua y en mala resolución. Entonces entras a Amplest Flash y descargas una imagen muy bonita para tus presentaciones. Ahora, también es importante que tengas una firma personal. En mi caso, es mi rúbrica, que la van a encontrar en los certificados al finalizar este seminario. Va a ver la firma de los ponentes. Bueno, va a estar la de Hendrik, representante de la Universidad Máximo Gómez Váez. Y también van a encontrar mi firma como gerente general de Qualcomm Consulting, que estamos auspiciando y coordinando este evento muy bonito. Y se van a dar cuenta que es mi rúbrica, que es parte de mi marca personal. Entonces es muy parecida a mi firma de mi documento de identidad, pero que siento que lleva mucha esencia mía, porque ya la van a ver, tiene un significado interesante, personal para mí. Es un infinito y encima están mis iniciales, que si lo intuyen y le cogen la lógica, pues quiere decir que llego hasta el infinito y hasta donde yo quiera. Entonces esa es la esencia de mi firma personal, de mi marca personal. Mi firma. Entonces es importante que se creen su firma personal para cada una de sus publicaciones, con la intención de que si es que a alguien le gusta el contenido que tú estás compartiendo y lo quieren rebotar en sus redes sociales, la audiencia nueva que perciba, vea o esté en contacto con esta publicación, sepa a quién le pertenece, quién es el cerebro detrás de esta publicación. Y vas a tener más audiencia, porque si no tiene firma, pues no tiene autor, es un no reconocido, nadie va a llegar a ti. Nadie va a llegar a ti porque no saben quién lo creo, por más bueno que sea tu contenido. Ahora, también necesitas tener stickers y no para que pares compartiendo stickers, por compartir en WhatsApp, porque normalmente siempre creamos grupos en WhatsApp después de cada evento, de seminario, cada congreso, cada panel, para mantenernos en contacto todos los panelistas y también con algunos participantes que interactuamos. Por eso es importante que anden pilas aquí para agregarlos a los grupos de WhatsApp y andar bien al pendiente de las cosas que se nos vienen en este 2021. Y para que tengas stickers bonitos y no andes compartiendo los típicos stickers de buenos días, de buenas noches y like, puedas crear imágenes o stickers muy bonitas que identifiquen tu marca personal. En mi caso es el logo de Welfare Consulting y el nombre de Welfare Consulting. Entonces, imaginemos que tú tienes una imagen que tú quieres hacer un sticker, pero que tiene un fondo que no te gusta para que sea sticker. Entonces, te vas a la plataforma remove.vig, cargas la imagen, le quita el fondo y luego te descargas cualquier aplicación de sticker en tu celular y a esa aplicación cargas la imagen y la asocias a tu WhatsApp. La parte lógica de asociarlo, la misma aplicación te lo va a decir. Siempre son súper intuitivas. Y de esa manera, cada vez que saludes o te despidas en un grupo de WhatsApp, vas a poder enviar tus stickers personalizados que de todas maneras van a dejar huella. Si es que de aquí nos agregamos en algún grupo de WhatsApp, yo me comprometo a enviarles el sticker de mi marca personal para que por ahí tomen alguna idea. Bueno, lo una de las últimas cosas es que tengan el milkshake que ya les dije arribita y que también se creen lead magnet, que pueden ser, pueden ser algún booklet o pueden ser algún newsletter. Ustedes que son docentes y que pueden colaborar entre todos ustedes de manera internacional, pueden generar newsletter para enviárselas de manera masiva a los contactos que ustedes tengan con información de valor. Imaginemos que yo quiero crear un newsletter, entonces convoco a alguien de Panamá, alguien de Costa Rica, alguien de Colombia, alguien de Cuba, alguien de Perú y así, de México, que me escriba un artículo de 500 palabras, de 400 palabras, de 300 palabras sobre un tema determinado y lo voy a sacar periódicamente de manera mensual por ponerle un tiempo, una temporalidad y le envío al correo y es información de valor. Me aseguro de que no me rebota spam porque se lo mando a mi base de datos que previo me dio una aprobación para enviarle un newsletter o enviarle información o acceder a sus datos. Entonces, voy fidelizando mi audiencia para que cuando ustedes quieran crear contenido que ya no sea gratuito, las personas ya puedan validar quiénes son ustedes a nivel de profesionales y luego decidan pagar por sus servicios educativos sin necesidad de que les paguen solo por estar en una universidad, sino que ustedes empiecen a vender su contenido. Y ya luego les voy a compartir más plataformas para vender su contenido. Por aquí les menciono una, es Hotomar, y pueden de repente crear algún list magnet para validar qué tan aceptada es la información que ustedes comparten y luego se aventuren en el mundo de la generación de contenido pero ya pagada y vean lo bien que les puede ir. Así que espero que todos estos aliados y estas plataformas que les he compartido que a mí me sirven, les sirvan tanto a ustedes también, y que me puedan contar en los comentarios, en Facebook y por aquí si les gusta y si tienen alguna otra que yo no sé y que me encantaría saber para estarla probando. No se olviden de que si es que lo utilizan o crean algún contenido, etiquétenme en redes sociales para poder verlo, rebotarlo, compartirlo y dejarle mis comentarios y reacciones. Les mando un fuerte abrazo y ha sido para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por ver el video.